Durante los próximos 30 minutos me voy a referir el tema de los cirujanos y la endoscopía. ¿Qué relación tenemos en los cirujanos con la endoscopía y cómo ha cambiado la cirugía en los últimos tiempos? Me voy a referir a la historia, algo de la historia, los cambios, el presente y algo del futuro. Con este diapositivo me gusta comenzar porque pregunta ¿qué técnica endoscópica fue escrita por primera vez por un cirujano? La colonoscopía, control de la hemorragia, polipectomía, colangio-retrógrada endoscópica, sangrado varicial, gastrostomía endoscópica y desprótesis vigérea. La respuesta es que todas. La colonoscopía, un cirujano, Turrell, control de la hemorragia, otro cirujano, polipectomía, Shinya, un japonés viviendo en Nueva York, cirujano. La primera colangio-pancatografía de retrógrada endoscópica, el doctor McGuene, americano. Ligadura de várices, Stigman, cirujano. Gastrostomía endoscópica, Ponsky, cirujano. Protisibilidad, profesor Soendra, cirujano. Él es Mikulix y en el año 1880, cirujano, hizo la primera gastroscopía. Él es Howard Kelly, presidente de Halster, distinguido cirujano, hasta hoy conocido, hizo la primera sigmo-biodoscopía en 1895. Él es McCune, la primera colangio-endoscópica en 1968, la primera polipectomía, Shinya, en 1969. Y él es el doctor Soendra, puso la primera prótesis endoscópica en la viabilidad. Aquí inaugurando nuestro centro de cirugía endoscópica avanzada en el Instituto Chirino-Japonés del Hospital San Borja Herrera, en octubre del 2016. La cirugía ha cambiado en las últimas décadas, indudablemente. Antes los cirujanos eran hombres con personalidad de tipo A, o sea, bastante hiperactivos, dominantes, se creía en el cuento. Eran muy respetados por la sociedad y tenían autonomía y autoridad per se. Los pacientes rara vez cuestionaban los tratamientos recomendados y aceptaban las consecuencias. El sistema de entrenamiento era piramidal, con una gran influencia del mentor sobre el aprendiz. La educación se basaba en vea, haga y enseña. La experiencia se obtenía con el manejo directo de los pacientes en el hospital y en guardias o residencias o turnos que se hacían habitualmente día por medio. Las cirugías eran prácticamente todas abiertas y en el quirófano. Las hospitalizaciones eran por largos periodos hasta la recuperación total y en salas de 50 o 60 camas. La cirugía, indudablemente, ha cambiado en las últimas décadas. La fuerza de trabajo es más diversa, con cada vez más mujeres y minorías. Los cirujanos no somos tan respetados como antes. Muchos han adquirido un mejor balance entre el trabajo y su vida privada, lo que me parece adecuado. Los pacientes preguntan sobre lo que se les hará, la evolución, los días de hospitalización, los riesgos y la experiencia del cirujano que lo va a operar. ¿Cuál es el volumen de cirugías que tiene y cuáles son sus resultados? Los cirujanos tenemos menos autonomía y más carga burocrática, papeleos, regulaciones, etc. El entrenamiento de los residentes también ha cambiado. Hay menor horario de trabajo, hay uso de simuladores, un currículum más estructurado, evaluaciones frecuentas y evaluación de nuestros residentes hacia sus profesores. El mentor sigue teniendo un papel muy importante. Las cirugías son cada vez mini-invasivas y se realizan tanto en el quirófano como fuera de ella. En dos copias, salas de rayos, salas de tomografía, etc. Las hospitalizaciones son cortas. Hay gran preocupación por la seguridad del paciente y los resultados. Se trabaja en equipo, hay menos horario, hay límite de edad, se puede operar solo hasta cierta edad. Evaluación de resultados de cada uno y del grupo, cuidado centralizado en el paciente, hospitalizaciones cortas o ambulatorias. Los gastos sí importan, hay una relación clara en costo-beneficio, entendiendo como mejor costo-beneficio a igual beneficio, menor costo. O sea, no podemos sacrificar el beneficio por bajar los costos. Somos más mini-invasivos, la simulación en la educación ha sido importante y el uso de internet muchísimo y lo hemos vivido especialmente en estas épocas de pandemia. Antes, todo estaba dentro de este círculo. Cirugía abierta, cirugía digestiva, alta, colopatológica, patroviar, pancrática, bariátrica, etc. Aparece después la cirugía por invasión mínima, en que todas estas especialidades se han ido metiendo cada vez más a hacer cirugías de invasión mínima. Aparece la cirugía laparoscópica, abdominal, dentro de la mini-invasión, también con todas las especialidades involucradas. La cirugía robótica, la cirugía por incisión única, laparoscópica, la cirugía endoscópica endoluminal, con todas las técnicas que hacemos habitualmente. El ultrasonido endoscópico, ahora ya con fines terapéuticos y no solo diagnósticos. Las cirugías combinadas, endoscopía, más laparoscopía, endoscopía, más robótica y viceversa. Aparece el NOTES, que se desarrolló relativamente poco, probablemente el pseudoquista del páncreas, que existía antes del concepto de NOTES, es lo que más se sigue usando. Cirugía guiada por imágenes, a través de drenajes, dilataciones, stent, etc. Hecha por los radiólogos o algunos cirujanos que han incursionado en ese ámbito. La cirugía endoscópica, asistida por radiología intervencional, con tipo rendezvous y otros. Y la cirugía endoscópica endoluminal, con múltiples técnicas que hemos revisado muchas veces. Al mismo tiempo, se va desarrollando obviamente la tecnología. Y aparecen aparatos como para poder hacer suturas a través del endoscopio, como es el Apolo, que vamos a ver acá. Y acá entonces, desde afuera, se instala por el canal de trabajo del endoscopio. Este sistema que permite entonces hacer suturas y solucionar distintos procedimientos de los pacientes. Desde perforaciones hasta otros, o resecciones de parí completa. Eso vemos acá. Se tracciona, se pasa un punto. Se suelta. Y así vamos avanzando hasta tener entonces una sutura completa del orificio que teníamos, de la solución de continuidad que teníamos ahí. Aparecen endoscopios más robotizados, como este, que permite triangular muy bien. Y poder hacer entonces disecciones, cosas con mucho más facilidad, o hacer suturas. Cada vez hay más tecnología que nos ayuda a ser mucho más invasivo y ir haciendo cirugías por este camino. Acá, este es un ejemplo que me gusta porque creo que es muy didáctico con respecto a hacer cirugía con el endoscopio. Acá ustedes ven, esta es una de vibración biologística, una Iderrug, se dejó el asa asomada, cerrada, pegada a la pared anterior del abdomen. Se puede abrir y ahí en pocos centímetros uno va a estar a nivel de la anastomosis y no va a haber que seguir el camino de esófago, estómago, duodeno, Iderrug, etc. hasta llegar a la anastomosis que está estenosada que se ve acá. Aquí estamos a pocos centímetros entrando por el epigastro. Ahí está el endoscopio, vamos a meter un catéter y vamos a inyectar contraste para tener un estudio radiológico de esa vida ideal, es lo que vamos a ver ahora. Ahí se ve que metemos contraste y se contrasta solo un hepático, en este caso el hepático izquierdo, por lo tanto están desconectados los dos hepáticos en esa estenosis de la anastomosis que se había hecho años antes en este paciente. Así que dejamos ahí y volvemos a entrar, buscamos el otro hepático y vamos a inyectar contraste y ahí ya tenemos una imagen mejor y vemos que la anastomosis que está aquí está estenosada. Entonces podemos hacer cosas para mejorar esa anastomosis. Una es dilatar con un balón, que es lo que estamos viendo acá radiológicamente. Ahí está el balón dentro de la biogiliar, aquí afuera de la biogiliar en el Iderrug y ahí está la zona de la estenosis. Podemos acoplar un CAP y usando una guía, metiéndola en un hepático con el papiloto podemos cortar y ampliar la anastomosis porque vamos a ampliarla con seguridad hacia el hepático porque la guía está puesta en el hepático, hacia el izquierdo, hacia el derecho y ahora hacia el izquierdo. Y finalmente podemos entrar con un endoscopio finito pediátrico y ver lo que está pasando dentro de la biogiliar, limpiarla y entonces para terminar podemos con un papilótomo de punta ampliar la anastomosis y buscar los conductos hepáticos. Aquí vemos arriba el hepático derecho, abajo el hepático izquierdo, ramas secundarias y terciarias. La anastomosis está acá afuera, ya está ampliada y estamos entonces buscando la mayor cantidad de conductos para que el dhenaje sea lo mejor posible. Pero lo importante es esta imagen de acá en que la anastomosis está acá afuera, ya está ampliada, estamos con el endoscopio adentro de la biogiliar y aquí vemos ya conducto hepático izquierdo, derecho, izquierdo y ramas secundarias. Por lo tanto hemos podido arreglar esa estenosis de la anastomosis y reoperar el paciente sin desmontar la anastomosis para ampliar el celos hepático y volver a hacer la anastomosis con el riesgo que sabemos que eso tiene con respecto a fístulas intestinales, etc. Así que eso creo que es una buena demostración de que podemos operar a través del endoscopio. Recordar para los cirujanos jóvenes lo que dijo Darwin, que los que sobreviven no son los más fuertes sino los que tienen más capacidad para adaptarse. O sea, los cirujanos hoy día jóvenes tienen que adaptarse a que hay cirugía que se hace ya no en el pabellón, no con el bisturí, sino con otras técnicas como el laparoscopio, el endoscopio, lo bin invasivo. Y ellos tienen que meterse en ese campo. Yo siempre digo que yo no quería ser médico, yo quería ser cirujano. Y eso fui, hice mi residencia de cirugía. Y hoy día soy un cirujano que para operar utiliza principalmente un endoscopio. Más o menos el 80 o 90% de mi cirugía son usando un endoscopio. Eso es lo que quería contarles y inducir a los cirujanos jóvenes a que se metan en el campo de lo bin invasivo porque claramente el futuro está ahí. Siempre pongo algo con respecto a que tenemos que cuidar nuestro planeta. Hoy día tenemos que cuidarnos del coronavirus, pero antes del coronavirus y probablemente después tenemos que seguir cuidando nuestro planeta. Esta es una foto terrorífica. Este es un oso polar en que el hielo ya desapareció y vemos que su estado famélico es una desnutrición total buscando un basurero para poder alimentarse. Así que cuidemos el planeta. No queremos esto para nuestros nietos, nuestros hijos, ni para todos los habitantes del planeta, como en este caso un oso polar. Ese es mi caballo, Ataturk, un potro árabe muy lindo. Así que aprendamos a disfrutar la naturaleza junto a nuestra familia y nuestros recomendados. Bueno. Gracias. Gracias.